¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está todo el equipo de la radio? Iniciando el fin de semana, este fin de semana largo, sí, pero con un lunes muy importante, este lunes de 18 a 21, como vos decías, en el barrio Belgrano, en el parque Belgrano, exactamente, se va a llevar adelante una partecita de la historia de Neuquén Emprende, que nosotros venimos llevando adelante con la legislatura de la provincia de Neuquén, en el marco de este día, ¿no? Este día tan significativo que es el Día Internacional del Cáncer Infantil. La presidenta de la Fundación Seno, Victoria Fernández, se puso en contacto con nosotros con la idea de poner en valor este día y de que nos sumásemos a las actividades que ellos tienen previsto, que tienen previsto una exposición de autosturning, va a haber una clase de zumba, va a haber put track, y nosotros llevamos 15 emprendedores y emprendedoras que se suman a esta actividad, y lo importante esta vez es que se hacen en el barrio Belgrano, en el parque Belgrano, para que todos los vecinos y vecinas estén informados de que allí está la Fundación, de que se pueden acercar en busca de información de todo lo que necesiten, pero también como para dar apoyo al trabajo que viene realizando la Fundación Seno, que es tan significativa. Y este año en el marco de la pandemia, el lema que llevan adelante es sonrisas tapadas pero con los corazones fortalecidos. La verdad que la frase sintetiza un año de mucha complejidad, pero que a pesar de todo hay que poner en valor este día y seguir gritando. Nosotros tenemos en la ciudad de Neuquén el hospital Castro Rendón, que es el que atiende el 95% de los casos de niños y niñas oncológicos, no solo de la provincia de Neuquén, sino también de la provincia de Río Negro. Así que para nosotros es un día muy significativo y vamos a estar acompañando a la Fundación Seno el lunes en toda su actividad. Así que los invitamos a que se acerquen, a que recorran. Y lo importante es llevar como donación elementos de higiene personal y de limpieza. Es lo que este año la Fundación Seno pide como colaboración. Estamos hablando con María Pascualini, Secretaria de Capacitación y Empleo. María, quienes vayan a la feria, ¿con qué se van a encontrar? ¿Cuáles son las actividades previstas? ¿Qué es lo que está previsto justamente para estos días y justamente en esta jornada tan especial? Bien, en principio va a estar el stand de información y concientización de Fundación Seno, donde todos los vecinos y vecinas que recorran el lugar se pueden acercar y allí estarán dando toda la información. Se van a encontrar con lo que se encende, con 15 feriantes y algunos feriantes del barrio que se suman a esta iniciativa con esta variedad de rubros, diseño, marroquinería, regalería, algo de productos alimenticios. Es decir, tratamos de que haya feriantes de todos los rubros dentro de estos 15. Va a haber una exposición de autostuning, va a haber food truck para aquella familia que quiera consumir algo y va a haber clases de zumba. Así que la verdad que la actividad es muy linda, muy interesante. Nosotros estamos hoy a la mañana, vamos a pintar unos juegos sobre las veredas, tanto para niños como para adultos. Así que ya estamos preparándonos a partir de hoy en el lugar para recibirlos el lunes a todos los ciudadanos y ciudadanas que se quieran sumar a esta iniciativa tan importante que lleva adelante la Fundación Seno. Recordemos entonces el lugar y el horario de... El horario es el lunes de 18 a 21, sí, es en el Parque Belgrano, que está ubicado entre Cultrún y Telegati. Perfecto. Bueno, como todos los 15 de febrero, una fecha especial, se conmemora este Día Internacional y Nacional también del Cáncer Infantil y recordamos que con un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado el cáncer en los niños puede curarse. Así que es muy importante esta acción que están llevando adelante, esta acción que también incluye, bueno, incluye mucha información al respecto porque muchas veces la palabra cáncer es tabú y tiene que dejar de serlo y tiene que dejar de ser una mala palabra. Y cuando sucede también en los niños es algo muy triste para comentar, para reproducir y demás. Pero, como decíamos, con un diagnóstico oportuno y temprano, con un tratamiento adecuado, el cáncer puede curarse. Y eso es, en conjunto con el lema que nos contabas, María, algo muy importante para este lunes y para el evento que van a desarrollar. Así que, bueno, los esperamos, los esperamos el lunes, sí, allí con las actividades previstas y todo aquel que se acerque con un elemento, ya sea de limpieza o de higiene personal, para sumar a esta iniciativa.